¡Hola, wickerillos! ¿Cómo están? El día de hoy quiero presentarles a cuatro plantas que llegaron a este mundo con un poder impresionante. Como todo, unas guerreras nos ayudan a combatir grandes enfermedades como el cáncer. Recuerden que las plantas son preventivas. En casos más avanzados, no abandonar la ayuda médica ni tratamientos. El invierno se está yendo y está llegando la primavera. Les presento a la chirimoya. Esta planta destruye las células cancerígenas sin dañar las células y tejidos sanos. Todas las partes del árbol se utilizan medicinalmente. Desde las hojas, el fruto, las semillas, la corteza hasta la raíz. La chirimoya es antitumoral, anticancerígena, antiparasitaria, antiespasmódica y sedativa. La planta número dos es la guanábana. Y aunque parezcan iguales, la chirimoya y la guanábana no lo son. Son hermanas. El primer activo de esta planta es la acetogenina, que previene y ataca directamente a las células cancerígenas. Y vamos con la tercera planta, que es súper poderosa. La artemisia. Este es un ajenjo dulce. Huele delicioso. Vamos a plantarla y les puedo decir que los compuestos de esta planta reaccionan cuando existe una alta concentración de hierro, atacando las membranas de los parásitos y los destruye. Les presento a la cuarta planta. Esta es una maravilla. Véanla. Estos son sus hijitos. Ya los ven en las puntitas. Esta es una variedad de los calanchoes. Esta planta la vamos a transplantar en un recipiente más grande y también vamos a transplantar sus pequeños hijitos, que ya tiene. Es una maravilla porque mata bacterias, virus y hongos. Esta sustancia no permite la entrada ni la reproducción de hongos, virus y bacterias. Todas estas plantas, a pesar de que son unas guerreras, también tienen contraindicaciones. Es por eso que se requiere el apoyo y la supervisión de un profesional. Bueno, huiquerillos, estas plantas ya están listas para viajar. Ya tienen destino. Huiquerillos, no olviden suscribirse, darle like, dar clic en la campanita y poner su comentario, que es muy importante para mí. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!